Hola corazones, ¿cómo están? Soy Marilín, un placer volver a encontrarnos. Hoy día vamos a preparar algo delicioso para el desayuno. Ya que los chicos están de vacaciones, ¿qué más? Disfrutar algo delicioso con ellos. Manos a la obra que vamos a hacer, cinnamon roll, o rollo de canela. Empezamos con los ingredientes. Crema de leche, 200 mililitros, azúcar rubia, 200 gramos, puré de papas, 200 gramos, mantequilla sin sal, entre muchas preparaciones, canela molida, 3 cucharadas, leche fresca, 240 mililitros, harina sin preparar, cobertura de chocolate, 150 gramos, azúcar blanca, pecanas tostadas, 60 gramos, ralladura de limón, 2.5 cc, pasas negras, 50 gramos, levadura fresca, 30 gramos, sal, 2.5 cc o gramos, es igual, huevo, tiene que pesar, el huevo tiene que estar dentro de estas cantidades, de 65 a 70 gramos. Eso sería todo, va a estar muy facilita la receta, ahora nos ponemos a preparar. Como primer paso, lo que vamos a hacer es, vamos a zancochar las papas. Tienen que, tenemos que pesar también para zancochar, yo tengo 300 gramos. Voy a prender la cocina, yo le voy a zancochar en una olla, tengo una olla con agua, una, este, o es una olla chiquita, porque solamente son dos papitas, dos papas, no, entonces, bien lavaditas, esta es una papa arenosa, no tiene que ser ligosa. Ligosa, no queremos, tiene que ser una papa arenosa. Entonces, bien lavado, lo ponemos acá adentro, que cubra, que le cubra a la papa, mejor, el agua tiene que cubrir la papa. Ahora vamos a agregar sal, 5, 5 cc de sal. La sal es para que nuestra papa no se abra al momento de cocinar, porque si no le echas esa, esa, esa sal, la papa se va a abrir y no queremos eso. Ahora lo vamos a tapar y vamos a esperar que empiece a hervir para contar 20 minutos. Mientras va hirviendo la papa, lo que vamos a hacer es, vamos a calentar la leche. Estamos en esta parte, estamos 240 mililitros de leche fresca. Entonces, ya pese la leche, los 240, vaciamos en un recipiente, porque no lo vamos a hervir, lo vamos a calentar. Entonces, vamos a prender la cocina para que solamente se caliente. Y le vamos a agregar un poquitito de azúcar, de la misma azúcar, de la misma cantidad que tenemos acá, 120 gramos de azúcar blanca. Yo ya pesé el azúcar. Entonces, agarro un poquito y lo voy a agregar acá. Eso es para que no se nos pegue la leche. Entonces, agrego un poquito nomás de la misma cantidad. Vamos a calentar un poquito para activar la levadura, es eso. Ahora, ya tenemos la leche caliente, no hervida, caliente. En la misma jarrita donde hemos pesado la leche, no es necesario lavarla. Entonces, acá tengo los 30 gramos de levadura fresca. Vamos a soltar los 30 gramos. ¿Qué vamos a agregar? Miren, vamos a agregar la mitad de la leche. Lo agregamos. Ya, nada más, mitad. Porque la otra mitad es para hacer el puré. Es para el puré. Vamos a agregar ahora 3 cucharadas de harina de lo que ya pesamos. Vamos a soltarlo acá. Esto es para activar la levadura, nada más. Y vamos a agregar un poquito de azúcar. Todo es de la misma cantidad. Y ahora le vamos a mover. Agarramos una cuchara. Ya pasaron 20 minutos. Vamos a destapar y ahora agarramos el palito para probar. El palito tiene que pasar con mucha facilidad. Si se detiene un poquito, se resiste para entrar el palito. Déjenle un ratito más controlando porque si no la papita se tiene a abrirse. Vamos a tapar un ratito más. Mientras la papa se está terminando de cocinar, a esto de acá lo estamos moviendo con una cuchara y a unos granitos que se forman de la misma levadura, con esta cucharita aplastamos bien. Movemos bien para que no haya grumos. Y lo vamos a dejar ahí en un rinconcito para que esto se active solito. Volvemos a probar la papa y cuando ustedes ven así que entra con mucha facilidad, quiere decir que ya está. Y ahora sí vamos a apagar la cocina. Y vamos a dejar que enfríe la papa un poquito. Ahora lo que tenemos que hacer es, mientras la papa está, que podemos pelar, vamos preparando todo para hacer nuestra masa. Tenemos que tener todo listo. Tenemos acá la sal, 2.5 de sal. La mantequilla, yo ya tengo pesadito. Voy apresurándome, mantequilla 80 gramos. La levadura ya se está activando. El huevo, el huevo, la ralladura de limón y la harina, que ya tengo pesada. Entonces acá tengo 4 limoncitos pequeñitos porque más o menos de 4 limones es lo que me va a salir 2.5. Nunca se llega a la parte blanca, solamente se raya superficial. Entonces miren como ya está mi levadura activada. Entonces me tengo que apresurarme. Ya tenemos la papa pelada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pesar. La receta solamente nos pide 200 gramos. Entonces tenemos que tener los 200 gramos. No tenemos que pasarnos de 200 gramos. Entonces, ¡ay, exactito! ¡Ay, qué bien! Siempre sobra un poquito de papa. Entonces ya, 200 gramos nada más. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a soltar aquí en nuestro bol, vamos a soltar el azúcar. Vamos a soltar, vamos a soltar la sal, la ralladura de limón y la leche. Vamos a soltar nuestra leche, toda la leche. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a prender el mixer para hacer el puré. Ya está listo nuestro puré. Ya está listo este puré. Acá está la leche, el azúcar, la sal y la ralladura. Ahora vamos a agregar la mantequilla, los 80 gramos. Vamos soltando ahí la mantequilla. Vamos a que se mezcle un ratito. Ya mezclamos bien con la mantequilla. Ahora vamos a agregar el huevo. Ya tenemos bien mezclado con el huevo. Listo, esto ya está. Este puré ya está listo. ¡Mmm, qué rico! Ahora sí, vamos a... Ya tenemos listo nuestro puré con la papa, con todas las cosas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tamizar la harina. Mesa de trabajo limpio, un colador, un tamiz. Ya tenemos acá la harina pesada, hace rato que hemos pesado. Ahora vamos a tamizar. Esto se hace para que si tiene alguna impureza, siempre hay impurezas dentro de la harina. Entonces eso es para quitarle impurezas. Vamos a tamizar toda la harina. Ya tenemos toda la harina tamizada. Ahora lo que vamos a hacer es, hacemos un hoyito acá al centro. Hacemos un hoyito donde va a caber nuestro puré que hicimos y nuestra levadura activada. Es muy facilito de hacer, muy facilito y es una cosa tan rica como es el roll de canela. Ahora, qué rico y la cocina y la casa huele a panadería o a pastelería. Ya está listo. Ahora vamos a soltar el puré. Soltamos el puré. Todo el puré que hicimos, ya está todo acá adentro. La mantequilla, el huevo, la azúcar, la ralladura, la sal, el azúcar. Todo tenemos listo. Y la papa. Esta de acá es una papa huayro. Estoy usando es una papa huayro. Es porque es una papa arenosa. Ya soltamos todo nuestro puré. Ahora vamos a soltar nuestra levadura activada. Esto de acá, a la levadura, sugiero que lo activen en un bol grande. Porque hasta que hagas el puré, siempre tiene a ganarte. Siempre, por eso mejor es hacer en un recipiente grande. Lo hacen en un bol grande. Lo activan a la levadura para que no les ganes eso. Ahora ya tenemos todo. Ahora manos, manos a la masa. Manos limpias, bien remangadas. Manos a la masa. Vamos ahora haciendo nuestro roll de canela, que va a salir riquísimo. ¡Ay, qué rico! A mí me gusta hacer estas masas porque me desestreso. Ya tenemos todo nuestro puré con nuestra levadura y nuestra harina ya mezclado todo. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir amasando hasta que se desprenda todo esto de acá de la mesa de trabajo. Se ayudan con una espátula y van con una espatulita que tengan a la mano siempre para hacer esto. Van haciendo todo esto. Así. De esta manera. Vas haciendo esto y sigues amasando. No se desesperen. Para hacer este roll de canela hay que tener un poquito de paciencia para la masa, nada más. Ahora ya se están entrelazándose ya entre ellos. O sea, el gluten ya se está entrelazando. ¿Cómo sabes? Porque ya se nota clarito. Mira cómo se forma una película. Entonces, cuando ya se desprende nuestra masa de la mesa, es porque ya va a estar bien entrelazado y ahí ya dejamos de... Ya dejamos de estar amasando la masa. Siempre ayúdense con una espátula. Esa es la forma. Seguimos amasando. Ayúdense con una espátula a hacer esto. A rodarlo por la mesa. Porque esta es una masa húmeda, no es una masa seca. Entonces, háganlo a rodar así, con una espátula. Con una espátula. Ahora vamos a hacer la prueba. Agarramos un pedazo. Agarramos un pedazo y vamos a ver esto de acá. Eso es para saber si ya está nuestra masa en punto. Se tiene que formar esto. Transparente. Quiere decir que ya está trabajado. Quiere decir que ya está trabajado y ya está enlazado. Entonces, acá lo ponemos. Vamos a hacerle rodar un poquito con la espátula. Con la espátula. Un ratito nada más. Y lo vamos a dejar aquí mismo, en la misma mesa. Vamos a hacerse de aquí. No le vamos a poner en ningún bol, nada. Le vamos a dejar aquí en la misma mesa. Porque acá le vamos a estirar. Tenemos que estirar nuestra masa después. Esto tiene que duplicar el volumen. Le vamos a poner un bol grande. Le vamos a tapar con un bol grande. Con un mantelito también. Y le vamos a poner un poquito de harina. Ahora lo que estamos haciendo es, mientras nuestra masa va creciendo, vamos haciendo ahora el relleno. Ahora estamos ya acá. Estamos ahora ya pesando todo. Los 120 gramos de mantequilla sin sal. Los 200 gramos de azúcar rubia. 3 cucharadas de canela molida. 60 gramos de pecanas, que vamos a tostar ahorita. Y 50 gramos de pasas negras. Ya tengo acá las pasas negras. A ver si la cámara nos ayuda a enfocar bien. Ya está pesado acá las pecanas, que vamos a tostar. Vamos a limpiar primero. Le limpiamos, le revisamos bien y lo vamos a llevar a tostar. Y acá están las pasas con agua hervida. Vamos a lavar tres veces con agua hervida. Y de ahí lo vamos a dejar que seque. Le vamos a poner en un papel de cocina. Lo vamos a secar bonito. Para ya tenerlo listo. Ya tenemos todo listo. Ya tenemos las pasas acá sequecitas, lavaditas y secas. Y las pecanas tostadas y cortadas. Ahora lo que vamos a hacer es el relleno. Ya estamos ya con el tiempo. Tenemos la mantequilla acá. Mantequilla 120 gramos. Azúcar rubia. Las tres cucharadas de canela. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es una pasta. Vamos a suavizar un poquito nuestra mantequilla. Por ejemplo, les quería decir, esta es la marca que yo uso en la canela en polvo. Es muy buena marca, Badia. Señores de Badia, si me escuchan, por favor, colaborenme con un frasquito. Vamos a ablandar la mantequilla. Ya tenemos ablandada la mantequilla. O cremar se llama. Y ahora vamos a vaciar el azúcar. Vamos a vaciar todo el azúcar y vamos a vaciar la canela. Las tres cucharadas de canela en polvo. Vamos despacito. Ya batimos. Ya hicimos una pasta. Es una pastita para nuestro relleno. Esta es la pasta. Hasta que se integre bien el azúcar con la mantequilla. Este, se demora un poquito, unos cinco minutos ahí, dándole con la batidora para que se integren bien. Ya está. Esto ya está. Ahora lo reservamos. Ya tenemos todo. Ahora vamos a sacarlo de acá, nuestra masa. A ver, ¿cómo está nuestra masa? ¡Ay! 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 Ha crecido bastante. Mira, tiene más o menos de tiempo, tiene unos 50 minutos, tiene. De lo que ha estado acá, mientras estábamos haciendo las demás cosas. Ahora lo vamos a estirar hasta tener un metro, un metro veinte, más o menos de largo. Ahora vamos a estirar la masa. Tenemos que tener una espátula, un rodillo y hilo para cortar, porque no se corta con cuchillo, se corta con hilo. Entonces, ahora nos ponemos a estirar nuestra masa y podemos agregar un poco de harina a nuestra masa donde vamos a estirar nuestra mesa, diré, nuestra... Vamos a soltar un poco de harina. Ahora, siempre vamos a partir del medio para los costados, siempre se parte del centro. Del centro vamos a estirar, despacito vamos a empezar a estirar. Ya tenemos nuestra masa estirada, tiene un metro diez, claro que se puede llegar a un metro veinte hasta más, pero no, ahí no más. Metro diez, no quiero que me salga tampoco tan delgadito. Entonces, este, que salga un poquito recto, lo más recto posible y siempre antes de estirar, agreguen harina. Echen bastante harina para que puedan estirar y siempre la espátula siempre debe estar a la mano. Ahora lo que vamos a hacer, ya estiramos nuestra masa, ahora lo que vamos a hacer es agregar esto. Esta pasta de canela que hicimos. Entonces empezamos a echar todo, esparcirlo, vamos a esparcir nuestra pasta de canela. Ya terminamos de echar el relleno. Ayúdense con una espátula o con dos espátulas como lo que yo estoy haciendo, para poder esparcir bien el relleno. No, solamente, siempre se deja esta franja, siempre queda esa de ahí. A casi, casi todo. Entonces ahora, ahora vamos agregando ya nuestras pasas, vamos echando las pasas. Vamos a sobrar un poquitito para por ahí, este, poner encimita, para, este, para decorar. Vamos a esparcir las pasas. Ya terminamos de soltar las pasas, ahora vamos a soltar las pecanas. También igual, tratemos de esparcir por todos lados nuestras pecanas y sobramos también un poquitito nomás para poder echar encima. Nada más. Ya terminamos de esparcir también las pecanas, ahora vamos a empezar a enrollar. Empezamos de acá. Pero antes de empezar a hacer esto, hay que pincelar ahorita. Ahorita vamos a pincelar con, con yema o agua. Yema o agua, da igual, toditito esto vamos a pincelar. Cuando empezamos a enrollar y llegamos ahí, para que se pegue nuestra masa, es eso. Ya tenemos la yema, vamos a, vamos a pincelar por acá. Es yema con un poquito de leche. Vamos presionando bien. Nunca esté muy sueltito, porque si no al momento de hornear esto se puede abrirse. Por eso vamos ahí. Y siempre trabajemos con harina, siempre vamos así. Vamos empujando la harina. Por eso es la espátula. La espátula es la que nos ayuda a empujar. Si ven que por ahí se pega, agarren espátula. Siempre con harina. Entonces lo vas haciendo de esta manera. Lo vas levantando de esa forma. Y vamos así hasta terminar. Ya estamos terminando ya. Ya estamos. Ya terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar de 4 centímetros. Medimos. Vamos marcando primero 4. Marcamos, porque después vamos a cortar con el hilo. Entonces vamos cortando de 4. Todo vamos a cortar de 4. Vamos a hacer 4. 4 centímetros. Ya terminamos de marcar todo. Tenemos 30 en total. En total entonces fueron 120 de largo. Entonces con el hilo pasamos así. Y donde está marcado, que ya tenemos marcadito, solamente hacemos esto. Y ya está. Está bonito. Muy bonito salió. Ya tenemos acá. Ya terminamos de cortar. Están las 30 porciones. Acá tengo una... Esta es una bandeja de horno. Acá tenemos un papel. Papel de pastelería. Papel manteca. Que le agregamos este... Mantequilla y harina. Ahora vamos a llevarlos ahí. Por lo menos hasta que duplique el volumen. Media hora. Media hora lo vamos a tener acá en la placa antes de llevarle al horno. Mientras tanto ya vamos calentando el horno. Yo le tapé. Estuvo tapadito media hora. Mientras tanto ya el horno estuvo calentándose. Entonces vamos a destapar. Ahí está. Creció un poco. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a barnizar ahora con el huevo. Vamos a barnizar todo. Bien barnizadito. Siempre se hace esto. Esto es este yema con un poquito de leche. Ya barnizamos con la yema. Ahora lo vamos a llevar al horno. Vamos metiendo al horno. Va a la mitad del horno. Ya está precalentado. 180 por 20 minutos. Ya pasaron 20 minutos. Ahora vamos a... Ahí vamos a sacar. Y ahora ya este de acá lo vamos a sacar porque todavía tenemos que hornear otro grupo más. Lo vamos a pasar acá. A esta fuentecita para seguir horneando. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es la salsa de caramelo al chocolate. Acá tenemos 250 gramos de azúcar, azúcar blanca, 200 mililitros de crema de leche, 50 gramos de mantequilla y 150 de cobertura. Acá está todo. Agarramos un envase de ser inoxidable. Ahora vamos a vaciar los 250 gramos de azúcar. Prendemos la cocina. Tiene que ir en la hornella más chiquita. Así, bien bajito. Mientras vamos preparando el caramelo, cuando se suelte el azúcar, no se mete ningún tipo de utensilio. Ni palitos, ni cucharas, nada, porque si no esto se cristaliza. No se mete por eso, por esa razón nada. Vamos ahí, ya está empezando a hacerse líquida nuestra azúcar. Entonces vamos haciendo eso. Solamente agitamos esto, nada más lo agitamos y vamos ahí esperando a que se convierta en líquido el azúcar. Ya está listo el azúcar. Ya está solamente con balanceos, nada más. Balanceamos de un lado para otro, hasta lo puedes levantar un poquito, pero nada más. No metes nada. Ahora que ya tenemos listo el caramelo, ahora vamos a agregar, lo ponemos acá. Lo vamos a agregar ahora a los 200 mililitros de crema de leche. Ahora sí, agarramos una cuchara de madera con lo que nos vamos a ayudar. Vamos a acercar. Y ahora regresamos nuevamente acá y hacemos esto. Hacemos que se integre bien la crema de leche con el azúcar líquido, con el caramelo. Ya tenemos bien integrada la crema de leche con el caramelo. Ahora vamos a agregar la mantequilla. Vamos igual, retiramos un ratito de ahí. Vamos a soltar la mantequilla. Igual, vamos a integrarlo nuevamente bien. Ya está integrada bien la mantequilla ahora. Ya apagamos la cocina. Esto ya está listo. Esto no necesitamos probar. Esto quema. Quema terrible. Entonces, cuando hagan esta salsa, procuren estar concentrados en lo que están haciendo. Porque es muy delicado hacer esto. Es rico, pero muy delicado. Entonces hay que estar concentrados cuando se hace este tipo de cosas. ¿Peligroso? Claro que sí es peligroso. Vamos a bajar la temperatura que llegue hasta 40 grados. Cuando ya llegamos a 40 grados, recién vamos a agregar el chocolate. Antes no vamos a agregar el chocolate. Esto está muy caliente todavía. Entonces vamos a bajar la temperatura. Ya llegamos a la temperatura, pero como sabes, tocas acá. Tu mano aguanta. Las palmas de tus manos aguantan. Quiere decir que ya estamos. Ya podemos soltar el chocolate. Vamos a soltar el chocolate. Y ahora vamos a remover esto. Y ya empezamos ya con nuestros rollos de canela para que pasen por la salsa de chocolate. Ya estamos soltando, ya estamos echando nuestra salsa de caramelo al chocolate. Esto de acá lo trabajas un poco tibio, porque si se enfría se pone duro. Entonces vamos así, vamos echando a todo nuestro roll de canela. Ya terminamos. Aquí está su presentación. Hemos agregado un poquito de pecanas encima. Por la justa encontré un pedacito de chocolate blanco. Hice una ganache. Muy poquitito. Por eso no está puesto en la pizarra. Demasiado poquito tengo. Entonces, para hacer una ganache siempre se necesita crema de leche con chocolate, cantidades iguales. Entonces, esta es la ganache, el chocolate blanco. Pero ahí está el caramelo. Está muy rico. Si quieres le agregas un poquito de licor si quieres al final. Cuando ya está frío le puedes agregar un poquito de licor. Queda también bien. Bueno amigos, ya terminamos con nuestra preparación, con nuestro roll de canela. No es difícil, solamente hay que tener paciencia, pero sabe a gloria. El sabor es muy rico. Es una masa muy suavecita. Por eso esa suavidad le da la papa. El puré que hacemos con la papa le da esa suavidad. Es muy rico. Si no le quieres agregarle la salsa de chocolate al caramelo, no le agregues. No le agregues, déjalo ahí. O si no, le puedes agregar un poco de foch encima para disfrutar tu rollo de canela. Y quedaría bien. Entonces, ahí te comparto. Espero que lo practiquen. Déjenme su comentario. Les espero en el próximo video. Bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga con salud. Salud y prosperidad para todos. Un fuerte abrazo de mi parte. Les espero en el próximo video. Suscríbanse a mi canal. Dejen sus sugerencias, sus comentarios. Hasta pronto. Bye.